Llegamos a Brickell en Miami para aprender un par de cosas de negocios de ecuatorianos. Un cuencano y un guayaco me dijeron, oye, vamos a probar suerte acá. No nos conoce nadie, ya no es que aquí tenemos un tío, un pariente que pueda echar una mano. Vamos a empezar en un terreno totalmente desconocido y entender cómo probablemente una idea no vale nada, sino la ejecución es lo que cuenta. Y hoy vamos a aprender un par de tips de negocios de Link Best Capital. Después de su glamuroso lanzamiento al YouTube, hemos llegado a Brickell, Miami, Florida, con Sergio Ramos. Donde ustedes verán nuestro programa que hicimos de confememerencias en torno a cómo un ecuatoriano está manejando su vida. Porque no fue una lección de negocios de inversiones, sino pues estoy harto de esta cuestión, quiero ir a hacer cosas nuevas. Y venir a un país donde tu capital económico, capital social, no eres el rey como podrías haber sido en Ecuador. Ya es un mijín más y toca sacársela. Sergio, estamos en Link Best. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? ¿Qué hacen en el mundo? Link Best es una empresa americana, pero por socios colombianos, hace 20 años en Miami. Ellos están dedicados a otorgar créditos a constructores y muy metidos en el negocio inmobiliario. Hace 5 años los conocimos en un programa de estudios en Harvard. Hace rato nosotros estamos desarrollando lo que es Link Best de Ecuador. Estamos buscando socios en Ecuador para que inviertan en el sector inmobiliario en Miami. Y estas son nuestras oficinas aquí. Cuando dices nosotros, ¿tú tienes más socios para esto en Ecuador? En Ecuador somos este rato dos personas. Es mi persona y un buen amigo de Guayaquil que ahora le van a conocer con quienes hemos lanzado este proyecto acá en Miami, justamente con nuestros amigos de Colombia. Te presento Santiago Nicolás. Qué gusto conocerte. ¿Vos de qué parte del Ecuador eres? De la Perla del Pacífico de Guayaquil. ¿Comida guayaca favorita? Bolón. ¿Cómo así vienes vos a parar aquí en Estados Unidos y te haces amigo este mijín de Cuenca y dicen pongámonos un negocio? Una historia larga pero la forma más fácil de resumir. Yo salí de Ecuador de la venta de un negocio familiar. ¿De qué era tu negocio? Es una empresa de alimentos muy importante en Ecuador. Vendimos este negocio en Ecuador. Yo siempre había tenido el sueño de ir a estudiar en un MBA en una universidad importante. Que apliqué a varias y me aceptaron en Harvard. Después de hacer el masterado dos años en Boston con mi esposa. Después de eso por cosas de la vida salió la oportunidad de mudarnos a Miami para buscar empresas para comprar. ¿En qué circunstancia de esto dices? Ah vea que es un cuencano chévere. Resulta que ya viviendo aquí recién hace un año atrás por nuestros hijos en el colegio. El hijo de Sergio comentaba. Papá, papá, tengo un amigo ecuatoriano. Le decía como va a tener un amigo ecuatoriano el primer día de clase. Y le dices a Peyuma Freddy también que no suena ecuatoriano. Ya después al poco tiempo nos conocimos. Nuestras esposas se hicieron amigas. Ya cuando empezamos a conversar. Él estaba haciendo el programa en Harvard también en ese momento. Gran coincidencia. Después los dos hablábamos del negocio familiar. Lo que queríamos hacer también es crecer y ver más allá de Ecuador la parte del negocio familiar. Conversando y conversando vimos que teníamos un montón de cosas en común. Salió la oportunidad y empezamos a hablar de entrar en los linkes para llevar a Ecuador. Hay un libro que estoy leyendo. Les sugiero. Se llama Muchas vidas, muchos maestros sobre la cultura hindú de las vidas pasadas. Sé que esta pregunta estoy lanzándole una cosa medio esotérica. ¿Creen que ustedes fueron amiguis de una vida anterior para que tengan esa química y recién en un año de conocerse? Sí, yo creo que es algo más como el destino que nos ha puesto juntos. Y realmente pues hasta ahora estamos disfrutando la sociedad y la amistad. ¿También le ves así? Yo creo que vamos al tema de moverte. Si yo me hubiera quedado en Cuenca seguramente nunca lo hubiera conocido a Santiago. Y el hecho de salir de a veces de corte permite conocer gente de que no está dentro de tu límite geográfico. Y creo que haber venido acá es básicamente el destino, la amistad que hemos hecho. Hablamos un mismo idioma, una misma visión de negocios. Comparto muchísimo la visión que él tiene de vida, de negocios, la humildad con la que hace las cosas. Entonces, sí, totalmente. Soy un emprendedor ecuatoriano. Ya tengo mis empleados, ya estoy facturando bien. Tengo procesos y la empresa funciona sin la necesidad de que esté yo hay 24 horas viendo que se haga todo. Si no, yo tengo un buen equipo. Digo, chuta, quiero ir a emprender en Estados Unidos. Siempre he oído el sueño americano. ¿Cuál sería para ustedes las recomendaciones de entrada al mercado puntualmente de la Florida para un ecuatoriano? Un consejo que me hubiera servido mucho que me den cuando me mudaba acá. Muchas veces uno dice, a ver, yo soy cocinero. Bueno, me pongo un restaurante en Estados Unidos. Y yo creo que acá hay veces vale mucho más el a quién conoces. ¿A quién le vas a vender tu producto? Vale más que lo que sabes hacer, a mí me parece. Entonces, si tú tienes un amigo que trabaja en una empresa grande que tiene chance de venderle algo, es más valioso a veces que lo que hayas sabido hacer en Ecuador. ¿Es un tema del poder de networking? No, para mí a la hora de la hora pasa es que la competencia es tan grande acá. Ya hay tanta gente haciendo lo mismo. Si tú dices, me voy a abrir una peluquería, un taller mecánico, cientos de miles de cada uno. Y están todos peleando por un margen pequeñito. Entonces, muchas veces es más difícil conseguir los clientes para el negocio que sea que te vas a poner. Que a la hora de la hora, esa oportunidad que tuviste, de que tienes ese amiguito, tienes esa conexión con alguna persona, es que te hace realmente vender. Para que la gente pueda tener la película clara. Si soy una peluquería y, por ejemplo, me hice amigo del dueño de los CVS y dice, oye, les voy a dar como un beneficio a mis empleados, costes de pelo gratis, quieres entrarle y ya entras con una cuota de mercado. ¿Serías el ejemplo? Mucho mejor si es algo relacionado a lo que tú sabes hacer. Para mí, el punto de suerte es lograr conseguir a quién venderle. Recuerdo, aquí pueden ir a ver nuestro capítulo de marcas que impactan de Graiman con Alfredo Peña. El Alfredo, cuando le había dicho, hay alguna gente que dice, no, váyanse del Ecuador, todo está perdido, váyanse a Miami. Le decía, oye, sí, hay un mercado enorme, pero lo bueno del Ecuador es que está todo por hacer. Que es un mercado en donde, puch, estamos muy atrasados en algunas cosas, lo cual hace que sea más sencillo emprender, desde una perspectiva que él señalaba. ¿Qué criterio tendrían ustedes en torno a esta reflexión, por ejemplo, del Alfredo? Es un país con muchas oportunidades. Efectivamente, es un mercado más verde si quieres tener la tecnología, pero también pienso que los mercados grandes están fuera. Y que si bien puedes emprender en Ecuador, tu negocio va bien, algún rato vas a tener que salir, quieres potenciar ese negocio. Es como lo que está haciendo el Andy Wright con Corporación Favorita, que dijo, ya soy el rey aquí, vamos a incomodarnos en Panamá. Yo he escuchado que muchas veces usan a Ecuador como una especie de incubadora de negocios. Las empresas tecnológicas, cuando han habido grandes emprendimientos de tecnología, arrancas en Ecuador, desarrollas hasta cierto tamaño y te toca, obviamente, después moverte a Panamá, a México y a otros países. Yo creo que es un tema, una naturaleza del negocio que quieres explorar a otros mercados. Ecuador es un país con muchas oportunidades, pero es un mercado pequeño. Yo no sé si comparas Ecuador con un estado como la Florida o con un país como México, que son mercados muchos más grandes. Creo que siempre es bueno tener estos mercados dentro del panorama o del horizonte de inversión, teniendo en cuenta lo que dice bien Santiago, que son mercados mucho más competitivos. Entonces, que si tienes alguna fortaleza dentro de producto, de tu negocio, de tu canal, puedes dar el salto. Bueno, yo como siempre, metiéndome en las cosas deep inside de la movida, vos ya tenías Toyota, Mansión Alcázar, Hotel Dorado, Bodycare, Nova Credit, joyería, todo lo que estaba dentro del holding del grupo Vázquez. ¿Qué te llevó ya puntualmente a decir, ¿saben qué? Hay que dar esas cosas en cuenca, Jeffrey Lingur, venga, va a ser el nuevo gerente. Y me voy a buscar mi propio camino, cuando ya tenías, o sea, la vida asegurada, la de tus hijos y nietos, y vienes a meterte en privadas nuevas acá. Hablábamos contigo cuando tuvimos reuniones en cuenca, que la pandemia nos reinventó a todos. Y era momento de ver las cosas desde una diferente perspectiva. Incomodarse, entre comillas, incomodarse es bueno en la vida. Y cambiar de escenario, y cambiar de tu zona de confort, como bien dices, para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado últimamente. Y haber venido acá, y haber cosas nuevas, conocer gente nueva, tener estas oportunidades, y ahora que veo para atrás hace un año, la mejor decisión que he tenido, porque he conocido gente de primera, he podido conocer nuevos negocios, explorar nuevas oportunidades, que seguramente quedándome en cuenca, que es hermosa y a la cual espero regresar, no hubiera podido bajo ninguna circunstancia tener esta etapa en mi vida. Y ahora que hablamos de cuenca con el Sergio, hay una película que se hizo en la ciudad, que es Amor en Tiempos de Likes, que es sobre el amor y en la ciudad en donde más se puede enamorar uno en el Ecuador, que es cuenca. Y como algo hecho en cuenca, tenía que tener Shumir, y vamos a sortear entre todas las personas que vayan a ver Amor de Tiempos de Likes en el cine del 14 de septiembre, cada vez que salga un producto Shumir, tomen una foto, suban una historia, y etiqueten a arroba Shumir Ecuador, y vamos a sortear 100 botellas de lo que ustedes etiqueten. ¿Puede ser un tema de un reto personal? Que Donnie Robbins dice que la felicidad es el progreso constante, puede ser también un tema de ego, todo esto ya dieron haciendo tíos, abuelos, aunque creo que Nova Credit lo empezaste tú, pero de decir, a ver, quiero algo nuevo. ¿Cómo equilibrarías eso en tu mente? Nunca hablaría de egos, creo que el ego muchas veces te puede llevar a tomar decisiones incorrectas, más bien fue un tema de desarrollo personal, creo que sí, he hecho algunas empresas, algunas me han ido bien, otras tal vez no tan bien, pero era un cambio personal de desarrollo como Sergio Ramos y también como familia. Hemos tomado esa decisión con mi esposa, con mis hijos, de ese paso como familia, y siempre que escucho gente que vino incluso antes que nosotros, contento que está en estos cambios, es un tema personal. ¿Cuál es tu empresa, el guagua que más orgullo te da que ahorita esté parada en el Ecuador? No va a creer, sí, la empezamos hace algunos años con Fausto Córdoba, es una empresa que ya maneja más de 100 millones en cartera, va creciendo, entonces realmente la clave son socios, una visión, un producto bueno, obviamente teníamos a quién vender, fue una decisión rápida, y creo que ese es realmente uno de mis orgullos, haber podido crear una empresa. Sergio Ramos, ¿ha quebrado una compañía alguna vez? He cerrado, sí, he quebrado, pero sí he cerrado. ¿Alguna que nos puedas contar y qué fallaste como para que aprendamos? Siendo una persona financiera, me gusta mucho el negocio financiero, yo quise entrar en la parte industrial, había muchas medidas de protección del gobierno de Correa en esa época, y un cliente muy grande nos pidió que hagamos bisutería, entonces dijimos, montemos una fábrica de bisutería para este cliente muy grande, y efectivamente arrancamos y a los... Haciéndole competencia a Marpecia de la Paulina Cisneros vos. Algo así, y a los 5 o 6 meses, el gobierno nos levantó las medidas de protección, vino China, todo era mucho más barato importar de China, y claro, fue una decisión dura, pero dijimos, esto hay que cerrar, porque era casi imposible mantener un negocio compitiendo con China con los costos. Hay cosas que tengo como ecuatoriano un complejo, salgo de mi país, a los dos días digo rico, aquí la hamburguesa, el brunch, los pancakes de IHOP, pero llega un punto que extraño una guata, y otra cosa que también es extraño es el helado con queso de Bogati. Hay mucha gente que dice, ay no, ¿cómo vas a meter queso en el helado? Puta, prueben el helado con queso de Bogati, y después escríbanme en el Instagram diciendo, bueno, bueno, buenazo, porque son cosas que se van metiendo en la identidad de los ecuatorianos, y que hacen que nos acerquemos mucho a nuestra tierra. Vos ya estabas en el negocio Ecuador, venden su negocio de alimentos, vienes a los Estados Unidos, dices, emprendamos acá, ¿has estado en algún otro negocio o estás solo en este de las inversiones? Acá he pasado por varios negocios. Un poco mi decisión de salir de Ecuador era por, en su momento fue en el 2012, yo siento que las oportunidades en Ecuador estaban difíciles todavía, estando en el gobierno de Correa. En ese entonces dije, bueno, voy a aprovechar a estudiar afuera, a abrir la mente, a pensar, buscar otras oportunidades. Después de que ya vendieron la compañía. Después de que ya vendimos la compañía. Y en ese entonces dijimos, bueno, vamos, vamos a Miami, ¿verdad? Porque hace sol y está rico. Es un tema más personal, ya teníamos un hijo pequeño en Boston con el frío, la vida era dura, era bastante más dura que en Miami. Entonces decidimos mudarnos acá y empezamos a buscar negocios para comprar. Un poco, como dice Sergio, lo veo, no es que Estados Unidos sea mejor que Ecuador. Abrir la mente un poco, ver mejores opciones para las empresas, tratar tal vez de tener un pie en los dos lados, ¿verdad? Porque Ecuador tiene oportunidades maravillosas, uno tiene mejores contactos en Ecuador, conoces más gente, tal vez menos negocios, como decíamos anteriormente. Allá hay oportunidades de abrir nuevas cosas, pero acá hay un mercado más grande. Nosotros, como la situación de Ecuador estaba difícil en ese entonces, nos vinimos a Miami. Hemos comprado varias empresas aquí. ¿Cuántas tienes? El proyecto de Lindbeck sería la séptima, octava. ¿En qué otros estás metido? Perdona la curiosidad. Seguro, la primera empresa que compramos es una empresa que opera cajeros automáticos. Esos cajeros independientes que se ven en las tiendas de conveniencia, en las galineras, hoteles, en edificios residenciales. ¿Cuántos cajeros tienen? Digamos a tener 200. O sea, aún no son como la jefe. El cajero la jefe encuentra, dijo, chuchu indiví el otro día. Pero bueno, están ahí en camino. Esa primera empresa, ¿las otras? Después compramos una empresa de pan, que vende pan en supermercados. Después de esa compramos otra que vende pan, lo que acá le dicen food service, hoteles, restaurantes, hospitales. Entonces abrimos una empresa para distribuir pan, para distribuir en supermercados y food service. De ahí abrimos otra empresa para hacer co-packing. Nuestros clientes envían sus productos de alimentos, por lo general, de Ecuador o de cualquier parte del mundo. Lo mandan acá a Miami. Acá lo empacamos y se lo entregamos a sus clientes. Por ejemplo, oíjense, y si es que alguien nos está viendo y obtiene alimentos en el Ecuador, ¿qué servicio puedes darle tú? Si vendo Shumir, por ejemplo. Bueno, si fuera Shumir, tendrías que enviar licor en un tanquero acá a Estados Unidos. Y acá nosotros lo empacaríamos, o sea, llenaríamos la botella del licor. Para de ahí entregarles a su distribuidor. ¿Qué entiendo? Al no ser producto terminado, no pagas tantos aranceles y puedes ser más competitivo en el precio que des acá. No, lo que pasa es que en el container entra mucho más cantidad de productos y mandas a granel. Porque a veces pasa con los snacks o productos alimenticios. La fundita ocupa mucho espacio. Tú terminas metiendo mucho más productos y mandas a granel. Lo empacamos aquí y te ahorras en el flete. Por cada, tendrías que enviar cuatro containers de producto para uno que mandas a granel. Muy inteligente. No lo había pensado esa perspectiva, garota. ¿Las otras empresas? Abrimos una, esta que representa marcas para introducir acá en Ecuador a supermercados. Y bueno, y ahora estamos empezando abriendo links de este nivel. ¿La de las marcas para entrar a supermercados, has trabajado ya con alguna marca de Ecuador? Sí. Sí, nosotros acá hemos estado impulsando Equasal desde hace siete años. Ya ellos han llegado a vender en once estados, en Estados Unidos, han tenido un excelente crecimiento. ¿Son fotos de edificios que les han gustado o ya son los proyectos que iban sacando? No, el lending tiene una buena política de mostrar todos los proyectos que ha desarrollado. A lo largo de los años ellos estamos siempre mostrando proyectos que se han impulsado. El InVis es el private lender más grande que hay en la Florida. Haz dinero de forma privada sin ser un banco. Yo estoy en Ecuador, ¿cuánta plata necesito tener para que contesten el teléfono en esta empresa? A ver, los mínimos que tenemos para invertir son de 250 mil dólares porque son socios y obviamente queremos tener una buena relación con nuestros inversionistas, queremos atender a todos. Si comenzáramos a hacer, por ejemplo, mil dólares, tendríamos miles de inversionistas y obviamente el tema de servicio es clave para nosotros. Y ahora es 250 mil en cash y aparte les exigen cierto patrimonio o experiencia o solo que tengas los 200 en... Creciendo vemos el patrimonio obviamente porque la idea de lo que te digo es tener relaciones a largo plazo, es ir creciendo como socios. Por ejemplo, veo este Lake Nona Multifamily Project, parece... Es como los multifamiliares que están al frente del Banco del Pichinche en la Solano, pero más aniñados, que cuesta 12 millones de dólares. Tú ahí dices, necesito 12 millones de dólares, levanto capital, mínimo 250 mil. ¿Qué retorno sobre la inversión puede esperar alguien en estos proyectos? Tres partes principales. Aquí dentro de esto tenemos lending, tenemos lo que es construcción y también lo que es comprar propiedades. La parte de lending, como tal, es un préstamo que se da al constructor. En eso el rendimiento que tiene el inversionista con nosotros es de un 8%. Básicamente la garantía es hipotecaria. Todos somos dueños del activo. Hacemos una compañía y todos somos accionistas, porque somos socios. El plazo es más o menos entre un año y un medio. Después, el INVES ha desarrollado ya socios a los cuales les ha prestado muchas veces y le da bien. Entonces ya puedes entrar como socio de un proyecto inmobiliario. Eso ya es entrar en la parte de construcción sin obviamente ser el constructor. En este caso son de 3 a 5 años. Los rendimientos pueden entre un 15 y un 27%. Y finalmente lo que es properties es comprar activos. Ahora estamos impulsando lo que es la compra de colegios, que son operados por un tercero. Recibes un FII anual. Eres dueño de la estructura del colegio, del activo inmobiliario. Es operado por un tercero, que somos los que lo saben. Nosotros recibimos un FII mensual que puede ir más o menos entre un 11 y un 12%, ¿no? Y eso es de un largo plazo. Es entrar en el negocio inmobiliario sin obviamente tener que pasar por toda esa curva de aprendizaje de acá. Aquí nuestra camarógrafa estrella, Paola M. Film, dice que esto es un juego. ¿Qué clase de juego es este? No he visto nunca. A pesar de que era un adorno, primera vez me dicen que es un juego. 4 en raya, poniendo las pichitas y ahí ganas. Estoy leyendo el libro Dinero de Tony Robbins. Y este man te dice que uno debe de lo que ingresa ahorrar para tener 3 bolsillos. Y de esos 3 bolsillos después usar la plata. El primer bolsillo es para inversiones seguras. Que te hablaba de bonos de tesoro cuando escribió eso, que entiendo que ahorita no están tan buenos. Son cuestiones de que te dan un 3-4% de retorno de la inversión al año. Luego te dice, hay otro bolsillo para inversiones un poco más riesgosas. Que él, por ejemplo, habla de los ETFs, los fondos indexados, acciones, que dice que puede ser más volátil. Bitcoin, que puede ser un poco más volátil. Un tercer bolsillo, que es para, como decimos en Ecuador, chúpate la plata. Pósala. El 10% de la plata que ganas, disfruta. Es el que mentalmente te va a ayudar a generar más. Ahora, en Ecuador, cuando tú oyes los rendimientos que tiene en el mercado de valores de Estados Unidos, 6, 8%. Hay otros del 3%, los bonos de tesoro están 3%. Te encuentras con la cooperativa de la Policía Nacional que da el 10% de retorno sobre la inversión mensual. Cuando oigo de sus proyectos, que dices, chuta, mercado gringo y todas esas cuestiones, 8%. Y dices, oye, pero no está mejor meter en la cooperativa en Ecuador al 10% Y no sé si es que los estadounidenses no se han enterado de este tema, o en realidad es un tema muy riesgoso para el Ecuador. ¿Cómo analizarías estos años? O sea, por un lado, viéndolo desde el punto de vista de alguien que no es de Ecuador, llevar el dinero y sacarlo a veces es un poco complicado. Por el impuesto de salida de divisas. Claro, ahí te mocharon 5% y dices, ya no está tan bueno. Correcto. Y de ahí acá, cuando haces los números de bienes raíces en general, también no son retornos tan altos. A primera vista, pongámoslo así, si vas a comprar un departamento, lo vas a arrendar. Después de pagar la alícuota, los seguros, el préstamo, si es que lo compraste con préstamo, el retorno termina siendo del 2-3%. Es bajo normalmente. ¡Está pésimo! Es seguro porque tienes tu bien ahí, sabes que está en un lugar bonito, un lugar seguro, un lugar que no le va a pasar nada. Judicialmente va a estar bien, que es un país estable. Ahora el retorno es más alto. Cambio, nosotros ahora con Limpest lo que estamos ofreciendo es, tú tienes el respaldo de un bien raíz. Un negocio con riesgo bajo, porque si algo llega a pasar, siempre está el bien. El bien está a nombre de los que pusieron el dinero para el préstamo. Si algo pasa, bien está ahí, es tuyo. El otro día salió un video del Jurgen Klarik. Es un man de Cochabamba, Bolivia, que vivía en Medellín. Se hizo inversor inmobiliario, invertía mucho en Colombia. Y vino hace 2-3 años, decía, vengan, compren la Florida, Orlando, Orlando, Orlando. Y full alrededor de Disney y alta plusvalía y cuestiones así. Pero ahora compré un curso que costaba 50 dólares. Dijo, se va a la Shed del Mundo. El dólar se deprecia. La Reserva Federal se va a la Paloma. Dije, a ver, compraré para ver qué dice. A mí siempre me gusta escuchar los dos datos. El Jurgen Klarik ha tomado lo que llaman las posturas conspirativas. Dice que Bill Gates inventó el COVID, que ahora van a sacar los Rothschild, manejan el mundo. Y cita a Ray Dalio. Pero a mi criterio no se leyó el libro de Ray Dalio. Porque Ray Dalio dice que en una gran recesión, pero no porque los Rothschild o Bill Gates están manejando esto. Dice, hay ciclos económicos y el ciclo de los Estados Unidos está terminando. ¿Cómo analizarías tú esto, ya sea desde la perspectiva que los Rothschild están manejando el mundo y dice que en la agenda 2030 es para que se elimine el 50% de la población mundial? Desde la otra perspectiva de Ray Dalio, que también dice, oye, Estados Unidos va a tener un breakdown, va a entrar en esta inflación. Y van a ponerse imprimir plata a la loca, más de lo que ya han hecho. Con eso va a ser más inflación y quienes tenemos plata en efectivo va a valer mucho menos. ¿Cómo analizarías, por ejemplo, esto tú sabes? En general yo pienso que sí, que el mundo está atravesando por un momento difícil. Aún así, que el mundo esté pasando por un momento difícil, acá en Estados Unidos la situación va a estar menos mala. Yo también soy un poco fatalista, ¿no? Al extremo como el libro que leíste, pero yo sí pienso que se vienen momentos difíciles y que hay que estar con los ahorros colocados en lugares de pocos riesgos. O sea, no en efectivo. Algo en efectivo siempre hay que tener porque ahí es que llegan las oportunidades buenas. Este es el Mijimpilas. Yo también había leído, tengan un poco en efectivo porque cae el SP500 en la bolsa de valores. Y ahí es donde tienes que comprar. Pero respecto a lo que decía el Rey Dalio, digamos que a comienzos de año parecía también que Estados Unidos estaba muy debilitado. Antes de la guerra con Ucrania, Estados Unidos estaba muy debilitado. Parecía que China estaba muy grande y que Rusia estaba muy poderoso. Pero después de la guerra con Ucrania, Rusia ha perdido credibilidad. China, por los problemas de bienes raíces que están teniendo, está muy debilitada. Entonces, a la hora de la hora, Estados Unidos subió tasas de interés. Europa está teniendo problemas por la subida de tasas de interés de Estados Unidos. Por eso es que el cambio bajo... Eurosu a la paloma. Estados Unidos termina estando, quién soy yo, en la mejor posición de todas. Yo no siento que es que a Estados Unidos le va a ir maravillosamente, pero sí le va a ir mejor que a los demás. Está chévere tu sala de sesiones. Si uno ve, está niñadísima esta cosa. ¿Dónde compraste? ¿En colineal? No, lo compramos en colineal. Todo viene aquí integrado con la cultura de la empresa. Siempre hemos intentado... Los valores de la empresa están plasmados atrás tuyo. Y siempre, obviamente, la empresa guarda los colores y todo lo que es lindex. Y eso lo traen desde hace 15 años. Y ahora, después de Harvard, algunos cambios. ¿Has comprado algo en colineal, pero alguna vez? Sí. Hay una cosa interesante que ahora... Ya no solo hacen muebles en colineal. Ya tiene que llegar el Roberto Maldonado a la Florida. Creo que le iría bien. Y es más que muebles, tienen cosas de decoración. Perguntaba, oye, ¿dónde venden esos cuadros? También venden esos cuadros en colineal porque hay unas cosas locas. Dicen, no, miji, te hicimos en Harvard. ¿Qué son estas 20 cuestiones que tienen aquí? Te hicimos en Harvard. Era muy importante la cultura. Y es más, atrás tuyo dice justamente que la cultura es lo que pasa cuando la gente no está viendo. Eso fue como un mantra que lo tenemos, lo que hace la gente cuando nadie lo está viendo. Para instaurar una cultura, plasmamos los valores de la empresa. Y en esto, Camilo que no está aquí, justamente en la oficina de Medellín, redactó con nuestra clase en Harvard y pusimos todo lo que es los valores de la empresa y la cultura aquí. De los 20, ¿cuál es el que más te toca el guacho? Me encanta el 2. Dice, trust is our most important asset. Be trustful, honest and transparent, even when it seems difficult. Nosotros debemos ser los más transparentes, los más sinceros con nuestros socios, los constructores. Algún rato, algún día puede ser que nos haga como queríamos. Queremos ser siempre los más honestos y transparentes en las cosas. Y otro que me gusta mucho es, peace of mind is priceless, integrity is not negotiation. La integridad no es negociada. Nosotros aquí los valores, nunca vamos a hacer nada que pueda hacer que estés en una línea cercana a romper algún tema ético. Realmente si ven esto, les voy a subir a mi Instagram porque está poderosísimo. Sergio, veía un concepto de inversión de Benjamín Graham, que es un libro que se llama El inversor inteligente. Warren Buffett dice que es el mejor libro de inversiones que ha leído. Este mal es como que el padre de las inversiones modernas, donde habla de las inversiones dollar cost average. Puede ser uno de ir haciendo inversiones periódicas mensuales, iguales. Y Tony Robbins complementa eso. Dice, así como el éxito en los bienes inmuebles es ubicación, ubicación, ubicación. En las finanzas es diversificación, diversificación, diversificación. ¿Qué consejo nos puedes dar a quienes ya tenemos ciertos ahorros y decimos, a ver, vamos a invertir. No decir, a ver, tienes 50 mil ahorrados, 250 mil ahorrados. No creo que sería tan inteligente decir, así démosle al Sergio para que esté en Miami. O meto los 250 mil en Bitcoin. ¿Esto de la diversificación es una realidad? Totalmente. Si tienes un portafolio, yo siempre he escuchado lo que tú decías al inicio. Una parte tiene que ser conservadora. Tienes que poner el bono del Estado, una bolsa, alguna que te dé una volatilidad baja. Un porcentaje lo puedes destinar a un segmento. Porque aquí, por ejemplo, el INVEST es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario puede ir bien, puede ir mal, pero tampoco podrías entrar con todas tus inversiones en el sector inmobiliario. Creo que sería irresponsable decir eso. Lo que nosotros generalmente decimos a nuestros clientes es, una parte de tu portafolio, el sector inmobiliario, la garantía inmobiliaria, es un activo que está ahí, que lo puedes ver. Pero obviamente no pongas todo tu patrimonio. Yo creo que cualquiera que te dice, mete todo tu patrimonio, una entidad, en un negocio, obviamente estás corriendo un riesgo que creo que es bastante elevado. Con este asunto de Rey Dalio, que dice que la economía, básicamente la hipótesis del man es, vayan a ver nuestro video, hice un resumen del libro, un resumen bastante a la criolla. A mí me tomó, siendo abogado y youtuber, me tomó mi tiempo entender conceptos económicos. Tuve que leer un libro que se llama Economía para el 99% de la población, que les hicieron también. Leyendo ese, me ayudó a entender mejor el tema del Rey Dalio. Pero se me hizo curioso, él dice, España, bien a la paloma. Holanda, bien a la paloma. Reino Unido, bien a la paloma. Estados Unidos, bien. Y está entrando ya en una parte de recesión y que ahora China sería la gran potencia. ¿Cómo verías tú esto? ¿Han conversado con gente aquí en Miami de estos asuntos? Santiago, bien decía, yo creo que el mundo está entrando en un ciclo económico. Es una guerra muy importante en Europa, una cadena de suministro que está sumamente limitada con China, el tema de los vehículos. Entonces, decir que Estados Unidos no va a entrar en un periodo de recesión, yo creo que sería muy optimista. ¿Qué está pasando? O nosotros, ¿qué vemos en la Florida? Es que Miami se está convirtiendo, y la Florida en sí, en un polo de captación de inversionistas. Todo lo que es Latinoamérica, buscan tener un espacio acá en Miami como una entrada al mercado americano. Hay cambios de gobierno en Latinoamérica. Yo creo que no podemos ser higienos y taparnos los ojos de lo que está pasando en Latinoamérica. Seamos o no seamos de izquierda a derecha, cambios de gobierno generan inestabilidad. La gente quiere invertir fuera. Entonces, está llegando muchísima gente de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil este rato a Miami. Y aparte, Miami ha tenido una estrategia y la Florida en el tema de impuestos. Impuestos altos que te pueden cobrar en California o en Nueva York, la gente está optando por venirse hasta Miami. A ver, estábamos aquí viendo, esto estaba con un diseño espectacular. Había una planta esa, no sé qué es, un orquídeo, un geranio, un rosa no es. Chuta, ya dicen, ¿para qué se van los colombianos y nos dejan a los ecuatorianos? Estábamos a un like, ya pones aquí un póster de Shumir, de pecho amarillo y diciendo, desde el Ecuador, carajo, están aquí nuestros compatriotas. Es interesante cómo cuestiones como un Shumircito nos crean tanto identidad. Vos como un guayaco, ¿sí te pegas un Shumir? Sí, claro, delicioso. Y vos sí tomas Shumir porque vos eres medio andiñado. No, claro, que cuando hay cómo tomar, hay cómo tomar. Aquí nos gusta tomar cosas que nos recuerda en Ecuador. Pero tú estás ahorita haciendo un triatlón. Estoy entrenando, ya he hecho dos y ahora sí. Sí te tocó dejar el chago, porque yo estaba intentando y cada fin de semana que me meto el chago te afecta directamente en los tiempos al lunes. No hay cómo, pero cuando hay ocasiones especiales hay que ser una excepción y obviamente sí tenemos esos días especiales acá. ¿Cuánto cuesta venir a emprender aquí en Estados Unidos? Si nos puedes dar, por ejemplo, Santi, un estimado para vivir acá, dependiendo de la zona, entre cuánto y cuánto mínimo tiene que saber alguien que necesita para tener una vida decente. Dependiendo de dónde vas a vivir, diga Miami, porque ahora Miami está de las ciudades más caras de Estados Unidos. Si quieres vivir en Miami, dependiendo en qué zona vas a estar, también depende de esa zona si tiene o no tiene buenos colegios públicos. Ahí puedes ahorrar mucho dinero. Si estás en una zona que tienes buen colegio público, puedes meter a tus hijos ahí. Aquí el colegio público es gratis. Y es bueno. Y son buenos. Escoges una zona en la que haya un buen colegio público que tenga un costo de vida bueno, yo pensaría que empezaría así, como en los 8 mil, 10 mil dólares al mes. Hijo de tanque, veía el otro día una estadística, decían que en 1970 el salario promedio en Estados Unidos al año era 9 mil dólares y la casa promedio costaba 17 mil dólares. Hoy, en 2022, el salario promedio es 65 mil dólares al año. La casa cuesta 450 mil dólares. Entendería que esos 8 o 10 mil dólares es para alguien que venga a arrendar. Porque comprar una casa va a estar más complicado. Claro, acá han subido mucho los costos de arrendamiento en Miami. Más barato que tú encuentras un cuarto, un estudio, en un lugar no tan bueno, será 800 mil dólares al mes. Ya si quieres una casa para una familia, dos, tres hijos, empezará en los 3 mil, 4 mil dólares. Ustedes están en Brickell. ¿Esta zona es más costosa? Porque está súper linda. Para mí Brickell, en Miami, lo medio un poco hacia arriba. Cada un departamento de dos cuartos empiezan como en 3 mil, 4 mil dólares. El tema de oficinas. ¿Qué opción tienes y más o menos del alquiler de una oficina al mes? Tú quieres agarrar una oficina. Hay muchos lugares de co-working, de shared office space. Tú quieres un cubículo, si te va a salir un poco caro. Empiezan en 200, en 1 mil dólares. Pero sí puedes conseguir un lugar de co-working que tienes como un lugar para sentarte, una mesa no asignada. Están como en los 300, 400. Vaya a ver nuestras marcas que impactan de impacto. Porque si tú vas a tener risas de impacto. Aquí, estas tres chicas súper poderosas en Quito y que también tienen impacto en Cuenca, justamente con el Sergio, ahí tienen desde 80 dólares. Ahí es donde uno dice, oye, Ecuador tiene cosas baratas. Ahora lo ven como un buen lugar para ser incubadora de negocios, hacer los pilotos allá. Ahora, ¿cuánto es el salario básico aquí? Que, por ejemplo, quieres un empleado 8 horas, ¿cuánto te cuesta mínimo? En teoría, el salario básico es 9.25 la hora. Desde la pandemia, para mí, no se consigue nadie que trabaje por menos de 12, 14 dólares la hora. 2.400 el básico para un empleado. Estamos hablando de un empleado que haga funciones básicas o de un medio, ya un mejor perfil. Estas son las funciones básicas. O sea, alguien de un perfil bueno, digamos que ya sea más administrativo, empieza en los 4.000, 5.000 dólares al mes. Tengo que pagarle a la PAO. Te voy a pagar con Payphone. Pero es que no tengo Payphone. No, no me termines. Cuando alguien no tiene Payphone, la huevada es la siguiente. Ustedes van a su cuestión de Payphone, aquí pongo pagar, pongo el número de a quien quieren pagarle. La PAO no tiene un bajada a la A, pero le voy a pagar, cobro 80 dólares la hora esta man. O sea, cobras más que el 14 dólares la hora del empleado estadounidense. Pero bueno, pago con mi saldo Payphone. Y a la PAO, con gafas no me reconoce el Face ID. Y ahorita a la PAO le llega un mensaje a su celular diciendo ha recibido 80 dólares. Esto en Grandifauto es chévere. Por aquí, hijo de puta, cada rato ya están abombando. La PAO se baja la aplicación y ya cuando se cree su cuenta va a estar con 80 dólares. Maravillas del mundo moderno. Y ahora estoy pagando a todos los meseros las propinas con Payphone. ¿Cuánto tiempo te demora constituir una compañía? ¿Siete negocios que has hecho? ¿Cuál es la más rápida? ¿En cuánto tiempo has hecho? Aquí constituir eso sí es rapidísimo. Tú puedes hacerlo por internet. Primeras veces sí, contraté el abogado, pagué piso. Entiendes cómo funciona, lo puedes hacer tú mismo por internet y te cuesta 400 dólares. La compañía está constituida en ese momento. Después tienes que conseguir, te asignen un RUC. Eso también demora un día. Y después cuando tienes el RUC, abres una cuenta del banco. Eso estás listo para empezar. Es decir, tres días estás. En Ecuador, ¿cuánto te demorabas vos constituir una compañía? Era más de 60 días, ¿no? A veces te tocaba el nombre, mostrar el nombre y todo. Antes del 2014, era un pelota, ¿vay? Ahora realmente, últimamente no hemos constituido una, pero es un proceso que toma tiempo. Pauta no pagada a mí mismo. Cuando leí Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer, dije, esta cuestión nos van a comer Rocket Lawyer y LegalZoom. Pueden ir a ulpig.com. Se demoran seis minutos dando la info, pagando tu compañía por 400 dólares, una SAS, que es parecida a la LLC que se situa acá en Estados Unidos. 48 horas tienes tu estatuto borrador, que demora la superintendencia de compañías vendiendo la ciudad entre 48 a 72 horas más y el RUC un día más. O sea, pero logramos nosotros en Ulpig bajarle de los 60 días que eran antes del 2014 a 4 o 5 días laborales. Entonces es una pauta para quienes quieran emprender con esta cuestión. Sergio, con el asunto de la vida acá, del emprendimiento, ¿cómo ves el asunto de captar talentos? Empezar con gente que dice, yo estoy en éxito, un financiero, un abogado. Cuestión es así. ¿Qué diferencias has hecho en el scouting Ecuador versus Miami? Aquí hay muchísima oferta. Yo creo que abogados, contadores, encuentros por todo lado, son sumamente caros. Lo que decía Santiago, el costo de los servicios profesionales yo creo que sirva tres veces lo que es Ecuador. ¿Qué hemos visto nosotros? Muchas funciones de back office, hacerlas en Latinoamérica. Inves tiene muchos empleados que funcionan en Colombia. Entonces temas de contabilidad, temas de legales sencillos, temas de crédito, lo estamos haciendo desde Colombia. Obviamente aquí hay mucha oferta, pero lo que sí, el mercado es sumamente elevado. El tema de sacar la visa, ¿qué tan complicado ha sido? Supongo que estás de legal, ¿no? Estás aquí de ilegal. Esperemos, sí. Sacamos una visa de inversionista, empezamos justo saliendo a la pandemia. Tiempos fue lo más largo, pero si tienes un negocio constituido, si lo logras sustentar bien, si muestras que es un negocio que está funcionando, que tienes tus oficinas, que tienes tus empleados, yo creo que es muy fácil. Lo que quiere el gobierno americano es gente que venga a invertir acá, gente que pague impuestos acá, obviamente. Si es, obviamente lo puedes plasmar en un business plan, en movimientos diarios, en tus cuentas, no hay ningún problema. ¿Cuánto es la inversión mínima para que te consideren inversionista? Porque entiendo, si vienes con un carro de encebollados de 300 dólares, te vas a decir, aguanta, mijín. A ver, no tengo exacto cuánto es el mínimo. En nuestro caso, obviamente hablábamos siempre con nuestros abogados y tenías que hacer una inversión que supere los 50 mil dólares, ¿no es cierto? Para que el gobierno, obviamente, te pueda poner. ¿Qué significa los 50 mil dólares? Patentes, nombres, estructuras, sueldos. ¿Precios? O sea, no es algo que digan, es imposible. Cuando yo vine, me dijeron un millón de dólares, te comparto un activo, si es que tienen un departamento. No, yo creo que ellos lo que quieren es que ver que es un negocio que está funcionando. ¿Quién te acolita con el tema ya del trámite? Entiendo, ¿hay abogados especializados en eso? Yo, lo primero que creo que es crítico es tener un buen abogado. Realmente ahí sí nos catimamos, vimos a alguien que nos iba a hacer caro, pero realmente nos habían recomendado que era lo mejor. Al final nos salió barato. Es un estudio jurídico que está acá en Miami. Son abogados italianos y americanos y realmente nos ayudaron en un inicio muy bien. ¿No son primos tuyos? No, no. Más dos, ¿cuánto debería tener un ecuatoriano presupuestado para pagar gastos legales de visa? Lo que son honorarios de abogados, más o menos, fueron como 15 mil dólares. Que fue el acompañamiento de los abogados en todo el proceso, que es un proceso largo, ¿no? Porque obviamente tienes que tener un negocio funcionando, hacer solicitudes, meter toda la información a la embajada, te ayudan con los formularios. Fueron casi seis meses que tuvimos todo el proceso, entonces sí, unos 15 mil dólares entre dólares. Ahora que decías inversiones en la Florida, me sale full, full en Instagram, propaganda de varios asesores que dice, invierte en la Florida, sea dueño de un inmueble, inversión rentable, segura, bla, 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 desde 400 mil dólares. ¿Está tan fácil meter plata a la Florida o es un asunto muy lucrativo que hasta en Instagram me sale publicidad de que me salga en Cuenca, una ciudad chiquita de Latinoamérica, estas publicidades? Este rato es como todas las promociones virales, este rato está de moda y la recomendación es tener mucho cuidado. Yo creo que sí, es un mercado sumamente atractivo, va a haber mucha gente que está buscando generar captaciones y tener inversionistas y mi recomendación ahí es ver si vas a invertir, qué experiencia tienes con quien estás entrando, cuántos años lo han hecho, hablar con clientes, hablar con referidos, porque hay gente buena de todo el mundo y hay gente mala de todo el mundo. Aquí escuchas cada historia de grupos que han hecho cosas que no son tan, no son legales. Es un mercado muy caliente, lo cual atrae mucha inversión, pero también obviamente esto genera que la oferta haya desde todo lado. Que haya riesgo de estafas. Exactamente. Cualquier cosa es de darse un montón de tiempo para investigarnos a nosotros y a cualquiera que quisieras invertir. Perfecto. ¿Cuál es la propuesta de valor del INVEST versus la señorita que sale en Instagram diciendo venga traiga su plata joven? Para mí una gran diferencia es que nosotros invertimos con cada préstamo. Si alguien te va a ofrecer un departamento y te dice a ver compra este departamento que es el negocio del físico y tú le dices al broker bueno pon tú también el 10% a ver si va a poner. En cada préstamo que hacemos nosotros ponemos también nuestra plata. La estás jugando. A ver y ese es un gran consejo que dice Tony Robbins en el libro de dinero. Para mí ese libro es tan bueno porque es el primero que encontré. No te habla solo de la mentalidad como por ejemplo los secretos de la mente millonaria que te despierta pero no te dice exactamente cómo jugarla sino que te da herramientas prácticas y te dice así, así y te enseña DTFs, bonos y tanta cuestión que además hay parte académica. Y uno de esos consejos era pregúntale a tu broker o a tu asesor está poniendo plata en eso porque si no está poniendo plata algo ha de ser. Me parece chévere. Ustedes invierten en todos los proyectos que sugieren. Todos los préstamos, toda la propiedad se pone dinero. Otra cosa importante para mí es que Blinkfest tiene 15 años haciendo esto y es muy a favor, parte de la cultura del negocio es de crear relaciones tanto con los instructores, con los developers, con los quienes ya les han hecho préstamos en muchos proyectos, también con los inversionistas para que sean a largo plazo. No es aquí de hacer el dinero rápido sino es algo de ir creando relaciones, trabajando con gente con la que tú ves que confías y te sientes bien y desarrollar esto a largo plazo. Dice que mañana hay vote party. ¿Cómo es la movida? Estamos festejándole aquí el cumpleaños de nuestro socio, entonces estamos... ¿Cuándo es tu cumpleaños, Santi? ¿Cuándo es la pauta? 27 de agosto. Con razón, entienden. ¿Qué Laura? A verás, vos ya sabes cómo soy, yo llego con cumir, con a mí, yo soy despelote. Es mi barco, no es mi barco, no es mi barco. Mensaje final, a los Wambra... Me sentía como en Grand Theft Auto Vice City cuando uno atropella sin querer un peatón y besa a la policía, pero bueno. Mensaje final al Wambra, emprendedor ecuatoriano, que está con las justas su negocio, que dice, oye, el mercado está complicado. De alguien que ha vivido ya unas cuestiones en una liga superior, ¿de qué consejo le dices al man que está ahí tratando de sobrevivir con su negocio en el Ecuador? En torno a cómo manejarlo, sigue, debería dejarlo, buscar un empleo propio, migrar. Es difícil, no te puedo decir siempre sigue o no sigue, yo creo que las decisiones de mantenerse en un negocio es qué tanto conoces al negocio, qué tanto quieres apostar al mercado. Mi recomendación a los jóvenes, rodéense de gente con experiencia, rodéense de gente valiosa, que les haga ser mejores, pidan consejos, no tengan vergüenza en acercarse a alguien y decirle, ¿qué opinas? Lo más irresponsable que puedes hacer es creer que lo puedes hacer solo. Entonces, en Ecuador tienes un activo que es la gente con conocimiento, gente buena, gente dispuesta a ayudarte, entonces, lo primero, busquen ayuda. Hay un almuerzo, toquen puertas, solo que los consejos que van a recibir van a ser los que les van a ayudar. Santi, tomando esa última parte que dice el Sergio, toquen puertas. A veces es difícil que decirle, oiga, Roque Sevilla, ¿acoliste que tengo un pequeño emprendimiento en Sanchi Papas? ¿Qué me sugiere hacerlo? ¿Cuál sugieres que pueda ser esa apertura de networking, cómo te abres puertas, qué has hecho tú, siendo un ecuatoriano que probablemente no le conocían en Miami, como un tip de networking de entrada para que empresarios que tú necesitas consejos te paren bola y te acoliten? Cuando yo recién llegué acá, que no conocía a nadie, el primer año por lo menos de estar aquí, conocía y me iba a almorzar, a desayunar, a cenar con alguien casi todos los días, y me decían, conoce a tal persona, y yo pensaba, puede ser que no valga la pena, cuál iba, y uno nunca sabe, terminas conociendo mucha gente, te terminan ayudando a lo largo del camino. Yo he notado un poco que a veces en Ecuador hay un poco la cultura de que uno dice, uy, tengo una gran idea, no se la puedo contar a nadie porque me la van a robar. Uno muchas veces no termina haciendo por miedo a que te roben la idea, entonces vas contando de a poquito, de a poquito, y yo acá me he dado cuenta, la verdad, que todo el mundo está pensando en algo diferente. No es que sea una excelente idea y a veces la gente dice, yo no tengo tiempo en desarrollarla. Yo más bien le digo a la gente, no, cuenta tu idea, mientras más gente le diga, mientras más gente te lances y le cuentes tu idea, hay más chance de que salga adelante. Si te la roban ya ahí te la arreglas, no digo que no puede pasar. Otro consejo que yo daría a la gente es un poco de pensar en grande. Si te vas a abrir, así sea el carrito de los hot dogs, empezar a pensar cómo voy a llegar a los 20 carritos de los hot dogs, no solo en el uno. Y así sea que te demores y que la situación en Ecuador siempre es difícil, y uno dice, ay, mejor estoy en Estados Unidos. Acá no es fácil tampoco, en ninguna parte es fácil, que donde sea que estés siga intentando, pero piensa en grande. Me quedo con la reflexión final del Sergio y del Santi en torno a toquen puertas, no se mueven, creo que las ideas no valen nada, la ejecución lo es todo. Cuando entendemos eso, el espíritu de compartir, de dar valor, de aportar a la gente, es mucho más importante estar con su idea, uno aferrado y diciendo, no, esto es mío y me van a robar y estar psicoseado, a la larga no llegas a mucho. Lo peor que te puede pasar es decir, chuta, viste, oye, yo tenía esa idea y ahora el man es millonario, es porque la cagaste. Creo que la visión de que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si es que morimos en uno, si lo será, es algo que tenemos que empezar a pensar en grande, en macro y que haya más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Tal llega la migra mañana, el señor Ramos, ecuatoriano ilegal, deportado. Deportado en el vuelo a la tarde. Deportado en el vuelo a la tarde.